Tenemos una noticia central del día, el gobierno dio a conocer su reforma al sistema de salud, una esperada reforma que incluye la creación de un plan universal y el fin de las preexistencias para los afiliados a las ISAPRES. Vamos a ir revisando aquí en gráfica cada uno de los puntos más relevantes. En el caso de FONASA, donde está el 80% de los chilenos, se buscará aquí reducir las listas de espera permitiendo derivar pacientes dentro y fuera de la red pública para que la gente no tenga que esperar meses. Incluso años por una atención. Revisamos lo que veremos en la siguiente gráfica. También se bajarán los gastos de los usuarios de FONASA mediante una mejor cobertura y se va a buscar además disminuir precios sensibles como por ejemplo los medicamentos. Que vaya que sale cara la cuenta cuando vamos a la farmacia. Además se van a corregir discriminaciones de género. Por ejemplo, tanto cónyuges como convivientes podrán ser carga del otro en la cobertura de salud. Vamos a ver en extenso esta información en la nota de Silvia Córdoba. Las reglas del juego en el sistema de salud ya no serán las mismas porque esta vez serán modificadas. Una de ellas en las ISAPRES se buscará emparejar la cancha a través de qué? De un plan de salud universal que ofrecerá las mismas prestaciones con un copago fijo del 20% permitiendo la movilidad de los usuarios. Esto permitirá poner fin a uno de los dolores de cabeza de los chilenos, las preexistencias. Cuando uno está cautivo está propenso a ser víctima de abusos. Esta reforma iguala los precios de los planes de salud de ISAPRES entre hombres y mujeres terminando con la diferenciación que hoy día existe. El plan universal es una herramienta que le da transparencia al sistema. Las ISAPRES tendrán las puertas abiertas para que se incorporen más personas. Plan universal que tendrá un contrato de inicio y cierre, abriendo una ventana de seis semanas para que las personas puedan informarse. Prestaciones que serán propuestas por el Consejo Técnico de Salud sumando un seguro de enfermedades catastróficas con un monto máximo de gastos de bolsillo. Mientras que en FONASA este beneficio será presentado a través de la red clase media protegida. Aún así hay cambios. La libre elección en la carga de los cónyuges, mayores atribuciones en FONASA para derivar a pacientes y el fin al tope máximo de bonificación. Lo que hoy día es un límite para que FONASA solamente pueda cubrir algunas enfermedades hasta el 60%, lo puede hacer cuando sanitariamente se justifique en un nivel mayor. Poder tener una igualdad, reciprocidad en términos de quién determina quién es carga dentro del sistema de salud, tanto el cónyuge hombre como la mujer. Iniciativas que pese a ser valoradas desde el mundo político y médico advierten que faltaron compromisos con FONASA. Y lo que hay tenemos un seguro catastrófico, que es lo que anuncia el gobierno, que no sabemos cómo operar, para qué tipo de prestaciones. El 80% de los beneficiarios es de FONASA. Nosotros esperábamos que el corazón de las modificaciones fueran hacia allá. Proyectos que serán discutidos en el Congreso. FONASA en la Cámara de Diputados e ISAPRES en el Senado.